¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, señor! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Bien, bien, Nico! ¡Profe! ¡Profe! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes qué? ¡Hola! ¡Hola, papito! ¡Párate ahí! ¿Estas hay fotos? ¿Estas hay fotos? ¿Estas hay fotos? ¿De acuerdo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Alcanes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Presión, presión, Jelito! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos! ¡Vamos, Alcanes! ¡Vamos, Alcanes! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Vamos! ¡Con ganas! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Felipe! ¡Dale, pasale! ¡Vocale, pues! ¡Presione, más! ¡Presione! ¡Felipe, vamos! ¡Golazo! ¡Dale, Nico! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Siga, siga! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Dale, Marito! ¡Bajá, bajá! ¡Vamos! ¡Felipe! ¡Carré! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡No lo dejes! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, dale! ¡Siga! ¡No dejes, Juan! ¡No dejes, Juan! ¡No dejes, Juan! ¡Cortale, cortale, Jadito! ¡Salir, el vehículo! ¡Vamos, vamos, vamos, Nico! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Felipe! ¡Este es Felipe! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Maturita! ¡Vamos, Maturita! ¡Vamos, Maturita! ¡Vamos, Salud! ¡Felipe, de atrás! ¡Felipe, de atrás! ¡Dale, cabeza! ¡Dale, paleta! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Alto! 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 ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Vamos, Dito! ¡Diga la patada! ¡Una más, una más! ¡Ostas! ¡Siga, siga! ¡Uno, uno! ¡Presión, presión! ¡Vamos, Dito! ¡Dale, Felipe! ¡Vaya el jugador con la penet interfaz! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, Tony! ¡Dale, Felipe! ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Háblase, vamos! ¡Dale, tío Guito! ¡Ayude, ayude! ¡Atras! ¡Y gonna ya! ¡Tinga velo! ¡Vamos, Lobo! ¡Bien, Lobo! ¡Bien! ¡Vamos, Sebas! ¡Eso, vamos, Tony! ¡Saque! ¡Dale, Tony! ¡Dale, Tony! ¡Dale, eso! ¡Bien, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cumbra, marcha, personal! ¡Vamos! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Bien, Semito! ¡Bien, bien, Sebas! ¡No la dejen! ¡Vamos, Tony! ¡Eso, Siga, Felipe! ¡Vamos, vamos, loquitas! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, Felipe! ¡Para peinala, ven aquí! ¡Ven, dale, Felipe! ¡Peinala, Felipe, peinala! ¡Vení, Felipe, aquí al área! ¡Peinala! ¡Vamos! ¡Peinala! ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Vamos, Ful! ¡Pégala, pégala otra vez al otro! ¡Pégala, Ful! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Lobo, lobo! ¡Lobo, Mario! ¡Mario! ¡Toni, Joseba! ¡58, por 2,5! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Marcel! ¡Vamos, Marito! ¡Estamos con vos! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Vale, vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ¡Venga la canzone! ¡Venga la canzone! ¡Venga la canzone, Flugasco! ¡Venga, Venga, aquí, México! ¡Venga, aquí! ¡Métete más! ¡Métete más! ¡Vamos, Jasky! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Ey, árbitro! ¡Ey! ¡Está agarrando, profe! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Trancha! ¡Tranquilo! 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 ¡Nosotros! ¡Dale, Tony! ¡Vamos, Felipe! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Tony! ¡Vamos, Tieguito! ¡Eso! ¡Bien, viejo! ¡Vamos! ¡Dale, Felipe! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Que no lo dejen, domina! ¡Bien, viejo! ¡Bien! ¡Mira! ¡No, yo les quedo, no va! ¡Felipe! 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 ¡ ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡A la misma! ¡Vamos, Felipe! ¡Tranquilo, Mauri! ¡Agua! ¡Criollo! ¡Vale! ¡No! ¡Esten deje! ¡No! ¡No te voy a comprar calzadilla porque eso no se me va a olvidar! ¡Es bien! ¡No! ¡Ya así te tengo que hablar! ¡No voy a hacer así! ¡Vamos, Nico! ¡Cabeza! ¡Papi! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vame! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Move! ¡Move! ¡Dale! ¡Aquí! ¡No besos! ¡Precera vuelta! ¡No la vuelta! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Presiones! 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 ¡No lo dejen jugar! ¡No lo dejen jugar! ¡Presiones! 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 ¡ ¡Dale! ¡Felipe! 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 ¡Vale, Tony! ¡Vale, Pieguito! ¡Tú ya es! ¡Bien! ¡Bien, Thiago! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Mato! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, vamos! ¡Bénice! 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 ¡No dejen más! ¡Bénice! 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 Igual que ayer, igual que ayer Vetele Por atrás, por atrás Buenas, dale, cabeza Dale, arco Bien, Sebas La nubequita Dale, dejes Dale, dejes Dale, dejes Eso No lo dejen, no lo dejen Eso, gracias Gracias Dale, dale Dale, dale, Felipe Dale, Tony Dale, Tony Dale, Tony Dale Larco, arco Arco Tony, arco Larco No hay donde, jugála Probala Eso, así tienes que probar Bien Dale, espanté al lado Vamos Vamos, Alcone Vamos Vamos Vamos, Alcone Vamos Vamos, Alcone Vamos, vamos Vamos, por un gol más Vamos, veníme Vamos, vamos Vamos, respete Vamos Dejen 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 Ayudale, Felipe Ayudale Abril Abril, abril Abril a la derecha Vamos Vamos, Diego Dale, dale Vamos, Diego Vamos, vamos Vamos, Diego Tranquila Tranquila Ahí está Dale, dale, dale Dale Dale, chicos A la mano Bien Buenas, chicos Siga, siga Vamos Chicos ¡Para, Felipe! ¡Para, Felipe! ¡Quita! ¡Quita, Felipe! ¡Quita, Felipe! ¡Para, Deje! ¡Gambeta, Gambeta! ¡Gambeta, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Pelita! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos! ¡Dale, Felipe! ¡Para, ¡Para! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siga, siga, Alcones! El partido debe ser unos... ¡Vamos, Lleguito! ¡Eso, eso, Lleguito! ¡Arco, arco! ¡Abra, Alcones! ¡Abra! ¡Abra, Alcones! ¡Gabrila, pues! ¡Abra, Alcones! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Lleguito! ¡Vamos! ¡Ahí está, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Linda, papá! ¡Linda! ¡Mando en el alcalde! ¡Vamos! ¡Dale, Tianguito! ¡Dale, Tianguito! ¡No lo dejen! ¡Ahí están entrando los hillines! ¡Vamos, Tiang! ¡Vamos, doctor! ¡Toni! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Tiago! ¡Dale! ¡Dale, Tienito! ¡Ahí está Tani! ¡Ayúdale, Yankee! ¡Ayúdale, Yankee! ¡Ayúdale, Yankee! ¡Vamos! ¡Cerrar, caramba! ¡Veniste, veniste! ¡Dale, dale! ¡Yankee! ¡Vamos! 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 ¡Cerrar, caramba! ¡Vamos! ¡Ahí está Pippo! ¡Pedile, vergüenza! ¡Te amo! ¡Pedile, Tiago! ¡ uży cliche! ¡Cuidá, la Yankee! ¡Cuidá el arco, cuidá el arco! ¡Salil! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, Yanqui! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Acones! ¡Vamos, acones! ¡Vamos, acones! ¡Subí, Yanqui! ¡Larga, larga! ¡Epa! 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 ¡Vamos, Epa! ¡Posé, la mano arriba! Fíjate cómo pone, pues, eh. ¡Fíjate, Álvito! ¡Cómo están pechando! ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡Ariguerás! ¡Vamos, Seguidito! ¡Vamos, Seguidito! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, vamos! Ahora sí, ahora sí, ¡vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Odito! ¡Odito, Ale! ¡Vamos, Aleksandr! ¡Dale, Aleksandr! ¡Venga, Aleksandr! ¡Venga, Aleksandr! ¡Venga, Aleksandr! ¡Falta, Thiago! ¡Falta, eh! ¡Anda a sacar, anda a sacar! ¡Falta, Aleksandr! ¡Falta! ¡Dale, pasa la pelota! ¡Saca, Toby! ¡Falta,ologa! ¡Falta, password! ¡Falta, coach! ¡Falta, watch! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, acone! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos, acone! ¡Vamos! ¡Vamos, acone! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A correr! ¡Miren, miren! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Háblese! ¡Háblese! ¡Está muy... ¡Muy callado! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡No puedes que no te quite! ¡En la cancha! ¡Pero mami, mire! ¡Le cuento que estamos aquí! ¡No puedes correr! ¡Que no te quite! ¡Vamos, Alcone! ¡Vamos! 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 ¡Alcone! ¡Alcone! ¡Vamos! ¡Ale! ¡No brindan nada! ¡Cabeza! 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 ¡Un, uno, tres! ¡Va a venir a un! ¡Eso es! ¡Saque! ¡Bien, bien! ¡Fuerte! 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 Vamos chicos Cabezas Baje Corre 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 Atrás 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 Tú puedes quitarlo Cabezas 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 ¡Adelante! ¡Métele! ¡Métele! ¡Un puntazo ya! ¡Muy mala René! ¡Vamos a correr! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A correr! ¡Vamos a correr! ¡Puedes hacerlo! ¡Pegaste al nueve! ¡Pegaste al nueve! ¡Pegaste! ¡Aquí se corte la córnea! ¡Vale! ¡Bien, señorita! ¡Vamos a correr! ¡¡Incartes! ¡Pegaste al nueve! ¡ surface! ¡Sin vào! ¡Pegaste al nueve! ¡Pegaste al nueve! ¡Fuera! ¡Pegaste al nueve! ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡Fuera! ¡A rospe! ¡Atatjes! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos 감사합니다! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Falales! ¡Vamos a lista fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Quita a Felipe! ¡Preciate por Alex! ¡Ya he pedido! ¡A koné! ¡A koné! ¡A koné! ¡Eso! ¡A koné! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡A koné! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Che, atentos! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Ven ayer! ¡Vamos, Polito! ¡Ahí está! ¡Se va, se va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quince, ¿verdad? ¿Cuántos son? Cinco. ¿Cuánto falta? Cinco. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sáquelo afuera, pues! ¡Vamos, chicas! No he esperado medio partido, hijo de escarajo todavía, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Más guacones! ¡Mamá, chicas! ¡No, chicas! ¡Dale, dale, Felipe, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Osted le hace algo, chicas! ¡Os va, chicas! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡No vayan todos! 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 ¡Listo! ¡Jueguen! 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 ¡Larga! ¡Larga! ¡Venga! ¡Larga! ¡Larga! ¡Venga ya para adentro! ¡Todas para afuera! ¡Más! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Jueguen! ¡Dale, Felipe! ¡Dale, Tony! ¡Tiene en la mano, Albitro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!